Más de un centenar de jóvenes estudiantes que integran el Consejo Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, desarrolla su reunión más importante en Granma. Desde el Parque Museo Monumento Nacional de Majagua, la juventud rindió sentido tributo a la historia patria en el sitio calificado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz como el lugar donde nació la Revolución Cubana. La ceremonia estuvo presidida por Yanay Sikaponápoles, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en este oriental territorio y por Carla Santana Rodríguez, presidenta nacional de la FEU, así como otros dirigentes políticos y gubernamentales. En este sitio volvemos a jurar lealtad a Céspedes y a la patria. Volveremos también a transitar por toda Cuba con esta campana en este año centenario de la Federación para llamar a la unidad del Movimiento Estudiantil Cubano y el Pueblo de Cuba. Que llegue también este sitio, el Consejo Nacional de la FEU, en el año de su centenario para reencontrarse con la mística de una revolución que solo se parece a sí misma. La ciudad de Manzanillo, que pronto arribará a sus 230 años de fundada, acoge a los delegados al órgano de discusión de la FEU, que vuelve a realizarse fuera de la capital cubana tras varios años. Durante la jornada continuarán los debates iniciados la víspera, donde los universitarios abordarán temas sobre su funcionamiento, la preparación para su décimo congreso y las acciones por el centenario de la organización estudiantil más antigua y joven de Cuba. Daniel Velázquez, en directo.